PEGGI 18 No veo O se me ha nublar la vista, tío No veo bien Oof 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 ¡Adiós! Ya hasta que te perderte y ahora. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, no, no, no. Bueno, sí, y dame el citrato de lo que tienes. Dame los días conmigo. Vamos a púrmelo. Pue el volante. Dame los citratos. Dame los citratos. ¿Qué citratos es eso mío? Yo vomito, pero yo me los como. Dame. Es lo que hay. no no quiere soltarlo mira está dando un coraje porque está comiendo el citato delante mía que si yo he estado en la UCI por el estrellimiento que si no te da pena no te da pena el citatito me trae la cena te toma por culo nada, nada, nada no, no no traiga la cena que no, que no, que no, que no, que no bueno, me voy a depilar yo que tengo las piernas que me hace falta no, que no, bueno que no me puedo hacer la situación por ahí la cena de los coros que no, no, no no se va a depilar yo me aburro con este espérate que vas con un camión yo no voy a coger camiones tú vas con un camión tú te vas a depilar tú vas con un camión tú te vas a depilar tú vas con un camión yo cojo el camión y tú te depilas pero que puta mierda te pasa por la cabeza de quitarme el pelo de mi cuerpo que nació con ello Marijuani que no te espera que los trogloditas el frío los pelos los cubren cuando vamos a ir de cacería con los unca-unca los pelos los protegen del frío y del calor aquí el señor teclado con la piel aquí en directo así que está está limpio el teclado dilo que no puedo que no puedo que me vuelva loco que me estoy volviendo loco de verdad hombre ya que fue ni yo que fue porque al final el chavace lo conozco desde hace muchos años y es un tío de puta madre y es buenísimo y hemos sido muy 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 buenos amigos y le tengo muchísimo cariño pero con los comentarios a la única persona que le puede hacer daño es a la novia si lo escuchara que podría decir qué está pasando aquí pero bueno no iba a mal así pero tú has tirado la pullita no iba a mal pero tú has tirado la pullita y el maledad después que me venga llorando aún no ya está después tú lo revisa y haz lo que quiera con él pero cuando yo no está aquí a mí no me hace daño eso pero supone que la novia de ese chaval está aquí imaginaos que está aquí le puede hacer daño por ejemplo hay muchas personas que se lo merecen mira lo que hacemos con ese ya puede hacer lo que quieras con él como si se lo quieras quitar perma me es indiferente pero el vino no merece el vino es indiferente que no sé chavales porque metéis a gente que no ni está aquí porque no está aquí y os cree que sois los más chulos o lo único que hacéis soy gilipollas realmente realmente y porque se lo tengo que dar cubilla quita dame una razón para que se lo debo de quitar aquí hay mucha gente que se merece que te dan te aporta más a ti al canal que se merece el beat que por lo menos te aporta algo de beneficio a ti pero hay gente que no te aporta nada que no sé por qué tiene el beat te lo aportaría en antaño sí pero quedó en el pasado y ya hace tiempo que no te siguen aportando anda a chuparla alguien que te está aportando te ha tomado por culo ya vi ya no lo tiene de verdad que va a dar tela si no te han visto si está oscuro que no hay que haya luz porque esto es normal cago 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 creo que esto es normal tú sigue con estas tonterías con tu madre te voy a mandar con tu madre te mando bueno señor Pancho sí soy un putero reconocido ya sabes qué con alguien de tu familia pues solo